Una persona compró boletos en el avión. Después de ir a todos, viajó. Cuando quería recibir el recibo, ¿cuánto es?, le dijo al vendedor que es 23 mil dólares, porque era mucho boleto. El otro dijo, no, hizo la cuenta y le dijo, según mi cuenta es solamente 18 y medio mil dólares. El vendedor dijo, si usted va a pagar a mí 23 mil, le voy a recibir. Así es correcto. Si usted no quiere pagar 23, yo no voy a recibir nada. El otro dijo, no. ¿Y yo voy a entregar los boletos o cómo? El vendedor viajó. Entonces ahorita dijo el otro, no, toma 18 mil. Sí, no más. El otro dijo, yo no voy a recibir o 23 o nada. Esa pregunta es, según el comprador tiene la prueba y todo, se hacía así, el vio como el vio al computador y todo, no es más 18. El otro dijo, yo no voy a recibir nada. El otro dijo, ¿no? 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 El otro dijo, no hay gastos así, así, 23. El otro dijo, no, 18. Dijo, si no quiere pagar 23, no cobrar nada. ¿Qué es eso? ¿Paga 23? Este año no hay problema para eso. ¿Paga 23 o no paga nada? ¿Cuántas diferencias hace acá? No. Nada, nada. No quiere hacer nada. Hay 18. ¿Cuándo quieras vienes por ellos? La al-ajá es para tú. No paga nada. Si es correcto, si eso sí es verdad, voy a ir a preguntar al al-ajá. Pero si es así la verdad, no necesita pagar nada. ¿Ni los 18 que él pensaba? ¿Mah? ¿Ni los 18 que él pensaba? No, no, usted no quiere cobrar. No quiere, no quiere. 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 O el 23, o nada. No. La al-ajá, si él no quiere nada, o el 23, no paga nada. No está la al-ajá. No va a sentir, ah, yo lo voy a, como yo viajó, 18 mil, o ese. Ahí es justo, se más del dinero. Entonces, ¿Este qué es? No hay nada. Usted, usted es patú, no necesita pagar nada. ¿Algo que dijo, lo que dijo esto, o nada, por esta palabra, o nada, por eso es patú? No, no. No quiere recibir. ¿Qué quiere hacer? Él no tiene obligación de pagar a otro más por el otro con amenaza de no recibir nada. Esta no es amenaza. ¿Qué quiere decir? ¿Usted puede seguir con su amenaza? No. No. No recibir nada, no recibir más. ¿Pero puede dormir tranquilo sabiendo que él utilizó dinero? No, no, muy no. No, muy no. Tranquilo, está bien. Muy no. No, muy no. Tranquilo, está bien. Muy no. A medianoche. Sí. Me arrepiento por acá. No hacer cosas fuertes. Me arrepiento. Sí. Está bien. Sí. ¿Él puede estudiar 23 mil y dar 5 mil desde acá? ¿Más? Para que haya shalom? Estar todos los estudios. Estar todos los estudios. Estar los 23, está viendo, ya 5 desde acá y... Muy bonito, pero en este... En este caso. Este no. En este momento no hay alajot desde acá. Es alajot de alajá. No hay este asunto. Este en otras ocasiones. Ahora, ¿qué es alajá exacta? No hay más ni menos. No da renta. Ahorita, pasó ahorita, hoy, esta pregunta es dura. Una persona tenía coche. Y él quiere vender coche. Encontró el comprador, una persona, vio el coche. Y dijo, así, ¿cuánto usted quiere? Dijo un número. Dijo, no, yo no voy a pagar. Yo voy a pagar menos. Él dijo que él quiere pagar. El otro dijo, bueno, yo estoy con dos semanas para vender coche. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la diferencia. Yo acepto. Ya. Aleglamos los dos el precio. Va a tomar. Dijo, está bien. Vino hoy, para venir hoy. Y dijo a la hora. ¿Qué hora va a venir? Estás con el dinero. Y él va a dar el coche con el papel. En el momento de él quiere una hora antes del asunto. ¿Por qué? Una persona de todo vio el coche. Y dijo a él, ¿para qué? Yo quiero comprar este coche. ¿Mi separa? No. No pagó nada. No te paraba. No hay mi separa aquí. ¿Por qué no pagó nada? No hay ningún dinero. No hay ningún dinero. Entonces vino a la hora y dijo, ¿cuánto usted quería vender? Dijo el precio. No. 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 Por qué vender a otra persona de afuera que yo estoy aquí, venderle a mí. El mismo precio, el mismo tronos. Ahorita la pregunta es, ¿qué es? Solamente palabras. Puede no hay nada. Si el otro va a decir no quiere comprar o no venir. No hay nada que hacer. Seguro, después de este hagelado. ahorita esta persona puede para ayudar al amigo que está aquí venderlo y decir un pretexto para dejar el primero no 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 necesito saber si ellos confirmaron el precio es la mano de kral rasha claro si no lo venden rasha si no no puede entrar otro si confirmaron el precio Pero si el precio no está en terminación, está en negocio, puede entrar. Cuando no terminaron, puede entrar. Ahorita confirmaron el precio, ahí está el problema. Si está el precio cuando está confirmado, entonces no puede entrar. Hay un que sea a favor o el otro, no puede hacer el favor, después de que usted confirmaron el precio. Sin nada, solamente dijo... El dejo venir aquí, esta hora con la dinero, y eso fue que no se paga. Que ese es el precio que le hicieron con la dinero, que no se paga. Por lo que sea, el precio que le hicieron con la dinero, que no se paga. Que esa es una cosa que no se paga. Si el dejo, ahorita, con todo un cliente de S.M.A.S. carol, que ese es el precio que le hicieron con la dinero, que no hay nada que hacer. el problema es cuando los dos aceptaron presia no puede pero no nos deje picados a quién se lo vendió